En el accidente de tránsito registrado el pasado domingo en horas de la mañana, perdió la vida el joven riodorense Danuil Quintero Durán, quien al parecer, en estado de embriaguez venía manejando su motocicleta. Perdió el control de la misma en el sector conocido como el Pentágono. Se conoció que el joven residía en el barrio San Miguel de esta localidad sulcesarense y estaba en Ocaña compartiendo con unos amigos. Se movilizaba en su moto con su novia que fue atendida en el hospital Emiro Quintero Cañizares. Varias han sido las personas que han fallecido en la vía Ocaña-Río de Oro por la imprudencia. A la hora de manejar a la imprudencia.